Bueno, el día de hoy voy a regalar 100 mil pesos por unas adivinanzas. Vamos a ver cómo la gente reacciona. Sígueme por acá. Por aquí hay un señor. Hola, ¿cómo estás? Qué pena, amor. Estoy regalando 100 mil pesos el día de hoy por una adivinanza. ¿Te gustaría participar? ¿Una adivinanza? Ajá. No soy muy bueno para eso, Dora, dime. Bueno, entra duro y seco y sale blandito y mojado. ¿Qué es? Entra duro y blandito. Entra duro y seco y sale blandito y mojado. ¿Qué es? Entra duro, seco, dentro y sale mojado. Blandito y mojado. Son 100 mil pesos, 100 mil pesos. ¿El banano? No, tienes tres oportunidades, te voy a dar. Pues el banano, entra duro, seco, la lengua, algo así, ¿no? No, no es. Llevo dos, ¿no? Sí. Bueno, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Pues, el do. No, perdió. Bueno, fue un placer. Muchísimas gracias por participar. Bueno, vamos a seguir buscando personas. No sé, por aquí no veo a nadie. Ah, por allá viene un chico. Vamos a preguntarle a ese chico. Hola, amor, ¿cómo estás? El día de hoy estoy regalando 100 mil pesos por una adivinanza. ¿Te gustaría participar? Sí. Ahora sí viene lo chido. Entra... Dale, tranquila. Entra duro y seco y sale olandito y mojado. ¿Qué es? Tiene dos oportunidades, nada más. Entra duro y seco. Y sale olandito y mojado. No sé, un cepillo. No, la última. Cinco, cuatro, tres. No, no sé. Bueno, muchísimas gracias por participar, amor. ¿Hay un señor? Hola, amor, qué pena, ¿cómo estás? Amor, el día de hoy estoy regalando 100 mil pesos por una adivinanza. ¿Te gustaría participar? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, no sé. Bueno. Entra duro y seco y sale olandito y mojado. ¿Qué es? No sé. Bueno. ¿Tienes otra oportunidad? No sé. No sé. Bueno, amor, muchas gracias. Vamos a decirle a esta señora. Hola. Amor, ¿cómo estás? Qué pena. Estoy demasiado afuera. Ah, ok. Dale, muchas gracias. Bueno, sigamos buscando personas. Vamos a ver a quién más le podemos decir. No veo a alguien por acá. Ay, por allá vienen dos chicas. Vamos a ver cómo nos van con estas chicas. Hola, ¿cómo están, amor? Lo que pasa es que el día de hoy estoy regalando 100 mil pesos por la que me adivinan. Bueno, dale, está bien. Bueno, vamos a buscar a la última persona. Hola, amor, ¿cómo estás? Lo que pasa es que hoy estoy regalando 100 mil pesos por adivinarme algo. Bueno, la gente está como un poquito dura. Por allá viene un chico. Vamos a ver si participa. Hola, amor, ¿cómo estás? Ah, amor, el día de hoy estoy regalando 100 mil pesos por adivinarme algo. Ay, mi amor, eso hay afán. ¿100 mil? ¿De qué es lo que pasa? Si me adivinas algo. Entra duro y seco y sale blandito y mojado. ¿Qué es? Mi idea. Bueno, amor, dale, muchas gracias. Bueno, pues ninguno pudo adivinar, al parecer. Le pregunté a varias personas. Pero bueno. Gracias.